Pues Israel es el centro de la atención de Dios, el odio que existe contra Israel. Así que este conflicto no va a acabar. Principalmente Estados Unidos están tratando de hundir económicamente a Rusia. Y nos encontramos, ¿verdad?, en un mundo en el que la existencia está siendo amenazada. ¿Qué pasa? El aumento de la nación en cuanto al globalismo, que no sé si se ha profundizado un poquito más en alguna de estas. Ah, claro, principalmente el Medio Oriente, ¿no? Israel es el centro, es ahora sí que el ombligo, así lo dice Ezequiel capítulo 4, la palabra hebrea para el centro es ombligo. Es el ombligo de Dios, no que Dios tenga un ombligo, sino simplemente es una comparación que hace a través de una metáfora el Espíritu Santo para mostrarnos que así como el ombligo es el centro de donde el cordón umbilical sale para poder cortarlo cuando nace el bebé, pues Israel es el centro de la atención de Dios desde el principio hasta el final de la historia. Entonces es lógico que Satanás, sabiendo que Israel es el centro, es el medio a través del cual Dios está manifestándonos tanto la cercanía de los tiempos como los conflictos futuros, tiene que convertirse en una zona de guerra. Y desde 1948, que Israel regresó a su tierra, en el mismo día 14 de mayo del 48, fueron atacados por cinco naciones árabes. En 1956, volvieron a atacarlos. En 1967, la guerra de los seis días, donde otra vez cinco naciones árabes, dirigidas por Egipto, lanzan un ataque mortal, le llamaron terminal, se acabó Israel, dijo el presidente Nasser en aquel tiempo, presidente de Egipto, vamos a echarlos al mar Mediterráneo, y de una forma asombrosa, milagrosa, que solamente Dios lo pudo haber hecho, Israel sobrevive y además adquiere más terreno que el que tenía anteriormente en la guerra del 67, inclusive la ciudad de Jerusalén. Luego en el 73, la guerra de Yom Kippur, donde otra vez los árabes tratan de rodearlos, de matarlos, vuelve a ganar Israel, y actualmente pues siguen los grupos terroristas, Hezbollah, los yudis, el grupo Hamas, que la mayor parte de ellos son sostenidos por la nación de Irán, que están esperando el momento oportuno para volver otra vez lanzarse contra la nación de Israel. Así que este conflicto no va a acabar, no va a haber nada, nadie en el mundo, ningún medio diplomático, ni político, que pueda detener el odio que existe contra Israel para sacarlos de su tierra. Ya este odio se ha unido ya Rusia y China, porque los intereses que tiene tanto Rusia como China, en el oriente, oeste, y en el Asia, como en el occidente, Estados Unidos, la OTAN y Europa, es apoderarse del Medio Oriente, ya que debajo de Arabia Saudita, de Irak y de Irán, se encuentra casi el 65% de las reservas petroleras del mundo. Entonces el Medio Oriente, repito, es un centro en el cual las naciones que les interese algún día controlar el mundo, tienen que controlar el Medio Oriente primero, porque además Israel es la única nación en el Medio Oriente que es democrática. Entonces la única nación que se opone a todo el plan, a todo este desarrollo del globalismo para tratar de controlar el mundo. Así que esto nadie lo va a parar, vuelvo a repetir, bíblicamente, y también lo podemos ver políticamente, militarmente, económicamente, que Israel está ahorita ya amenazado, Netanyahu regresó, y están tratando de promover manifestaciones en contra de él financiadas por la agenda globalista. Todas estas manifestaciones que es un comunista, Netanyahu, son puras mentiras, pero este movimiento internacional en contra de Netanyahu es muy interesante, porque simplemente él regresa y se vuelven todos en contra de él. ¿Por qué? Porque él es el único que puede realmente, como lo dijo su papá, que él desciende de una familia de militares, el enemigo más grande que va a seguir existiendo va a ser Siria e Irán. Y Netanyahu está decidido a que él va a atacar Irán antes de que Irán los bombardee. Así que esta es otra de las razones que nos encontramos, ¿verdad?, en un mundo en el que la existencia está siendo amenazada. Y lo que acabas de mencionar, la caída económica de Europa. Eso le iba a mencionar porque, bueno, un par de cosas. Uno dice cómo Europa va a caer económicamente. Yo creo que decisiones de adentro nos van a... Igual, nuestras familias. Puede ser que nada me pueda derrumbar, pero si estoy siendo mal, si no tomo buenas decisiones, que usted está hablando de esto ahorita, mi familia se puede derrumbar desde adentro, ¿verdad?, por las decisiones poco sabias que hemos tomado. Las manifestaciones que están habiendo en Francia, ¿verdad?, porque quieren subir la pensión a los 60 años. No sé a los cuantos años se pensionan, pero están no queriendo que la edad para pensionarse suba a los 60. No sé en cuánto estará, pero me pareció acumular a pagar a alguien una pensión a partir de los 60, que va a vivir posiblemente 80 años. No hay modelo económico que pueda sostener eso, y menos que no están teniendo hijos, ¿verdad? Entonces, se está haciendo más anciana la población y hay más pagándose. Es pura matemática. Aquí no hay que ser muy sabio. Estaba viendo aquí en San Francisco, no se dio cuenta, están en San Francisco, California, están queriendo pagarle por la esclavitud que se vivió aquí hace 170 años, están queriendo pagarle a cada persona de color 5 millones de dólares. Lo que están pidiendo son 5 millones de dólares por adulto, están pidiendo una mensualidad de 97.500 dólares al año por 250 años, y están pidiendo un lugar para una casa por un dólar. O sea, esa es la solicitud que está habiendo el gobierno, y el gobierno de San Francisco, ¿verdad? El gobierno local de San Francisco, y están como muy positivos los asuntos. No sé dónde van a coger la plata, porque tendrían que vender todo San Francisco, y no creo que alcance para pagarle, aunque la población de color ahí son el 5%, 5.5%, pero igual habría que vender todo para pagarles. Son esas decisiones las que van a afectar. ¿Cómo va a caer Europa económicamente? O sea, ¿cómo, si usted está diciendo que Europa va a caer económicamente? Claro, tenemos que entender esto primero, ¿verdad? Europa se encuentra en medio, y ha sido mucho más comprensible, está en medio de dos potencias, de dos hemisferios, el hemisferio oriental, que es Rusia, China, el Medio Oriente, y los Estados Unidos, y la OTAN. Porque la misma OTAN, ¿verdad? Pues es supuestamente desarrollada, establecida, es el ejército para defender Europa, o las naciones europeas, que forman parte de la OTAN. Entonces, si Rusia quiere realmente conquistar a Estados Unidos, y considera a Estados Unidos su enemigo acérrimo, y Estados Unidos, lo hemos visto ya con esta administración, principalmente, no puede soportar que Rusia pueda estar en Ucrania, porque Ucrania es el lugar militarmente más estratégico para poder alcanzar Rusia. En el momento en que Estados Unidos pueda lograr que Ucrania vence esta guerra, que no lo va a hacer, o la OTAN, pues Estados Unidos pone misiles apuntando a Rusia, y se acabó Rusia. O sea, tan sencillo como es. Si Ucrania pierde, se acabó Rusia, cosa que Putin no lo va a permitir. Entonces, Europa se encuentra en medio, y si se encuentra en medio, entonces, tanto a las dos facciones, tanto a los rusos y China, y los que están con Rusia y Estados Unidos, les conviene, ¿verdad?, que Europa caiga para que pueda evitar ellos defenderse. Y Europa ha despertado. Estoy hablando de Alemania, principalmente. No de Europa, porque España, Portugal, Grecia, Italia, están completamente sumidos económicamente. Inglaterra está ya casi en manos de los musulmanes, igual que Francia. Alemania es la única nación sobreviviente en Europa. Y Alemania quiere otra vez resurgir, otra vez, ¿verdad?, otro Reich, o sea, otro gobierno como los nazis. O sea, si no es como la política nacional socialista que tuvo los nazis, Alemania sueña todavía, principalmente el director del Foro Económico Mundial que se llama Klaus Schoff, que es alemán, que vuelve a Europa a resurgir. Pero Europa ve a Rusia por un lado y a Estados Unidos por el otro como sus enemigos. Porque si Europa quiere también ser otra vez la potencia mundial, pues tiene que caer Estados Unidos y tiene que caer Rusia. Así que es un enfrascamiento entre dos potencias, Rusia y Estados Unidos y Europa que no se quiere dejar, ni tampoco de Rusia, ni tampoco de Estados Unidos. Entonces, tanto Rusia como Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, están tratando de hundir económicamente a Rusia. El primer ejemplo, ¿cómo es posible que Estados Unidos haya explotado, haya violado, el gasoducto que viene de Rusia que se llamaba el Nord Stream 1 que conectaba el gas y distribuía el gas en Europa? ¿Cómo es posible que Estados Unidos aparentemente queriendo proteger a la OTAN y Europa, ellos hayan, y esto ya está demostrado, lo puedes encontrar en cualquier de las de YouTube, en cualquier red social, que fue Estados Unidos, fue Biden, con la ayuda de la OTAN, los que rodearon cerca de Noruega y de Finlandia, este gasoducto para volarlo? Y la pregunta es al principio, oye, esto es inverosímil, esto no tiene ninguna lógica ni sentido común, ¿cómo puede Europa, cómo puede Estados Unidos estar diciéndole a Europa que le está privando del gas? Pues lo hicieron, así lo hicieron, y la pregunta posteriormente fue declarada por el gran historiador cristiano César Vidal, en una de sus conferencias se las recomiendo, por qué fue hundido o por qué explotó el Nord Stream de estadísticas, con datos, con argumentos muy bien establecidos de que lo hizo para tratar de hundir al euro, o sea, mientras menos gas, más pobreza, mientras más pobreza, más el euro se devalúa y el dólar sigue creciendo. Entonces Europa ahorita, vuelvo a repetir, simplemente es Alemania la única nación que está sobreviviendo, y además para que el anticristo surja, pues Europa tiene que llegar a un punto de economía completamente patético, deplorable, para que pueda este futuro dictador mundial gobernar el mundo en unión con el Medio Oriente. Ok. Bueno, tiene sentido, algunos refutan, el gobierno oficialmente, por supuesto, Estados Unidos refuta total y categóricamente eso, ¿verdad? Ya no dice nada. Sí, y a veces... Ya se lo demostraron. Entonces, pero bueno, muy interesante. Quiero corregir lo de los 62 años, dije 60 años, parece a los 62, es que se pensionan ahorita, ya quieren subir a los 64 y ahora para este mes, el día 19, creo que ya tienen los sindicatos prevista, una gran huelga en Francia, impresionante, que bueno, no hay economía que aguante, pero... Yo quisiera agregar, también es muy interesante esto, porque sabemos la migración impresionante de los musulmanes desde que comenzó la guerra civil en Siria, que entraron por Grecia, por el sur de Europa, y ahorita Francia, Alemania e Inglaterra son las naciones que más musulmanes tienen. Se calcula porque Europa es una nación de viejitos, ya no hay nacimientos de europeos que por cada europeo que están naciendo ahorita, nacen seis musulmanes, seis musulmanes por cada europeo. En otras palabras, con este índice de crecimiento, se calcula que en menos de diez años, Europa es un continente musulmán. Eso sí lo había escuchado, no la cantidad, pero sí había escuchado, es lógico ver lo que es de los musulmanes si están, ¿verdad? Teniendo muchos hijos y bueno, serán los que van a pagar al sistema, ¿verdad? A pagar al sistema para que puedan pagar a los demás. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes. Gracias.